Buenos días, esnifadores de magnesio, lamedores de proteínas, ladrones de mayores para hacer powerlifting, odiadores de los guantes para el gimnasio, manos llenas de callos, me callo ya, me callo, callo, la ves pillana, la vi como improviso, si es que soy el puto amo aquí bueno chavales, pues un día más, un vídeo como los de siempre, un día en mi dieta, me los pedís, os gustan, así que seguiré haciéndolo tengo que hacer más, ahora que hay puente, espero tener tiempo para hacer alguno, pero si no, espero que no me matéis y no me lo tengáis en cuenta y aquí os voy a mostrar hoy es sábado, en el entrenamiento me toca peso muerto y para el desayuno algo sencillo, bueno, bonito, barato quería plátano, no había, quería también fideos de chocolate, no había, por eso hasta es peor presentar el desayuno pero aquí lo tenemos un clásico, bueno un clásico ya para mí, ya hace tiempo que no saco aquí tenemos un fin mancocho que ha quedado chiquitillo porque hoy el recipiente era un poco más chico, pero como veis pintaza, por ahí dejaré la receta que la verdad es que triunfo bastante cuando la subí aquí tiene trozos de manzana y ahí media manzana que no tenía ganas de cortar la entera, tenía hambre y aquí una mandarina, y para acompañarle aquí tenemos una cucharadita de cacao soluble con, ahí tenemos un grumaco con 19, que pues ya digo con 19, con 200 mililitros de leche de nata, esto calentico al microondas esto entra, queda a gusto y bueno, aquí tengo el ordenador, voy a ver ahora cuánto peso me toca levantar en peso muerto y en cuanto pueda voy a entrenar ooo close chop man, this goes out to anybody who ever lost someone anybody who ever had like a a big motivation to do something in life man, don't let anybody get in your way, do what you wanna do I mean people laugh when I said I was gonna be a rapper look at me now, JD, get em chop yeah blast in 140 i me estamos 3 y y 3 ¡Suscríbete al canal! 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 vinagre, pimienta y sal, está bastante bueno, ahora lo mezclaré todo, todavía no lo he mezclado aquí hay ya suficiente cantidad de hidratos y proteínas y ahora lo que voy a añadir es para beber como juega el gran agua y la verdad es que últimamente es fácil quedarse dormido me llames de un burn zero de estos, tiene cero calorías de verdad como el monster ese que por ejemplo si tiene y me voy a tomar eso y como presiento que no me va a dar para toda la comida pues también beberé agua y bueno también deciros que esta comida es bastante alta en sodio y quiero decir que el sodio está demasiado crucificado últimamente en este sector y la gente tiene un concepto equivocado, se creen que por tomar sal ya retiene y lo que hay que tener claro es que lo que va a hacer es que retenga el líquido no es la ingesta de sed, es cuando pasa de niveles muy bajos de consumo de sodio y lo eleva muy rápido de forma brusca a niveles altos esto es lo que hace que de verdad se retenga el líquido aunque bueno, ni la falta, ni el exceso de sodio, que es más fácil tener exceso con las comidas que hay últimamente evidentemente, son buenas para la salud debido a problemas de tensión arterial y esas cosas pero bueno, no me voy a enrollar más porque estos vídeos tampoco son para eso y si queréis que os hable de algún tema ya me lo decís en los comentarios y voy preparándolo voy a comer, anda, que estoy muerto de hambre y son ya las 3 y media quiero jugar GTA un poquillo antes del partido del Granada un saludo ¡Que bueno! ¡Vamos Granada me tungo! ¡Vamos Granada me tungo! Estamos aquí en el descanso del partido con Kun Agüero, Atlético de Corazón. Nosotros vamos perdiendo 1-0, pero tenemos esperanza en que se pueda hacer, en realidad no, en Granada está haciendo un maíz, el Atlético de Corazón. Por cierto, ahí tenéis a Zahana, que sé que muchos sois fans de ella cuando hacéis sentadillas, y en el primer vídeo que subí de ella no bajaba nada, pero ya veréis en los próximos. Y por cierto, yo no tengo ni idea de política, pero os voy a decir una cosa, no votéis al PP porque han estado repartiendo Kiko, yo tengo aquí mi bolsa, aquí no, no me la voy a comer, esto lo hacen para ganarse el voto, pero tenemos que crear el partido culturista porque no traen macro, los Kiko, así que no votéis al PP. No, no votéis. Mejor votar en blanco como voy a hacer yo, no tengo ni idea de política, así que mejor que no la liemos. Un saludo. 11 de la noche, partido malo del Granada, hemos perdido 2-0, me han entrevistado en la tele, por cierto, los que me veáis decírmelo, que yo creo que no me veré. Y aquí tenemos lo que es la tercera comida del día, como digo son las 11 de la noche, la cena. 100 gramos de salmón bien tostado y crujiente, que es como a mí me gusta, la verdad es que tiene una pintaza y está bastante grasivo, mirad todo lo que ha soltado en la sartén, no sé si se aprecia. Aquí, 120 gramos de pan tostado con la tostadora de año de la castaña, o del año en que Cristo perdió las chancras, por decir algo, con 50 gramos de queso tuntar light del Mercadona, como prácticamente el 99% de los alimentos que como, 150 gramos de ensalada a 4 estaciones que me quedaban, y ahí podéis ver que le he echado también 15 gramos de nueces. Esto hace unos 70-80 gramos de hidratos, todavía me quedan por meta unos 40 o así, así que antes de acostarme, me tomaré lo típico, un vaso de leche con tostada o con cereales o yo que sé, pero el vaso de leche calentico tiene que caer, es que hoy pasa mucho frío. Y bueno, con esto lo tenemos todo con la cena y nos vemos más adelante. Pues cuarta y última comida del día, pre-cama, pre-pet, como queráis llamar a esto que hago yo antes de acostarme, se duerme como un lirú, comiéndote algo así. Y tenemos aquí 25 gramos de avena con 150 de leche desnatada, mirad, una textura no demasiado espesa, pero tampoco demasiado líquida y en su punto. También lleva una cucharadita de cacao soluble light este, y le voy a echar tres galletas de estas que las voy a machacar y a ver si está bueno. Y eso es todo, una comida simple y buena parte de aportarse. Y bueno chavales, ya está aquí el día, ya estoy un poquillo cansado, así que va a ver que hay durmiendo, que es otra parte importante del crecimiento. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo.